Nuestra labor es muy importante porque llegamos a aquellos lugares donde nuestros compañeros no pueden llegar y abrimos pasos de manera rápida y coordinada para que la intervención pueda tener éxito. Cuando vamos al lugar de intervención, hay sitios que requieren una intervención rápida, o sea que es bajarse directamente ya de los vehículos ya preparados con el casco puesto, la herramienta en la mano… la herramienta en la mano de 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 la mano. El 100% de las colaboraciones que tenemos son porque los compañeros no disponen de los medios que disponemos nosotros para hacer lo que hacemos, nuestro trabajo. Se necesita un material para poder lograr entrar y por eso siempre se nos requiere a nosotros. La herramienta que utilizamos va desde una simple herramienta como puede ser una radial o una una carceladora o una maza, hasta tener ya instrumental más delicado como puede ser un bidiondoscopio, una cámara térmica, un medidor de densidades… y una experiencia en el uso de esos aparatos que hoy día solo los tenemos nosotros. En las dificultades que tenemos normalmente, por ejemplo, cuando vamos a la cañada de Reares están muy preparados, o sea, tienen unas instalaciones muy fortificadas y es muy, muy complicado proceder a la apertura, pero siempre lo conseguimos. Tardamos más o menos, pero siempre lo conseguimos. Con la mano bien. Venga. Buenas tardes, brain. Buenas tardes, в беременции. No solo se trata de abrir una puerta por la fuerza, sino que hay un componente muy técnico después, posteriormente, a la hora de utilizar ciertos instrumentos, ciertos aparatos, para la localización de cualquier objeto oculto en una pared, en un doble fondo. En muchas ocasiones hacemos nosotros la entrada, porque así no lo piden, pero en otras ocasiones colaboramos con ellos en lo que es los registros. ¡Venga, pues terminamos de terminar la pared! ¡Terminamos de quitar la pared! ¡A ver, aquí está la pared! ¡A ver, aquí está la pared! ¡A ver, aquí está la pared! ¡Ten cuidado con bien el techo, eh! ¡A ver, aquí está la pared! ¡Vale, ahí ya se entraba! ¡Vale, ahí ya se está! ¡Vale, ahí ya se entraba, ya se entraba conmigo! ¡Buenaajs! Seguro. Sí, te tienes que venir con nosotros. ¿Tienes algo encima? Suelta las cosillas ahí. Ahora te contamos todo el tema. ¿Tienes algo? Ya sabes tú. Buenas. El juez es por la entrada y repiso, ¿vale? Tengo aquí el auto. ¿Vale? Ahora sí. ¿Le van a decir eso, no? Sí. Bueno. ¿Lleva? Ahí están bien, ¿no? Que te pongas, eh. Esperamos en ti y ahora cuando diga la secretaria te sacamos. En el registro tiene que haber uno de los dos. ¿Este es de salud, cómo anda? Regular, ¿verdad? Este se va. ¿Usted se queda? ¿Por salud? Siéntese. ¿No puedes? ¿Así? ¿Está bien? No estoy bien. No, ya, ya, ya sé que no está bien. Porque no es una situación normal. Vale. Pero voy a intentar hacerlo rápido para acabar. Sí, ¿qué? Oye, escucha, ¿hay algo? No sé. ¿No sabes o sí? Lo que no sé es lo que... Porque yo lo hago costar que tú dices... No, lo que no sé es lo que está encima de mí. Ya. Pero escucha, escucha. Pero si tú me dices, pues acabamos antes. Y el juez, pues lo hago costar. ¿Algo que hay? ¿Y esto que está en mi cartera? Solo eso, vale. Bueno, pues ahora vamos. No sé. Pero este es de esta, ¿es su cartera esta? Esa es mía. Sí. Porque tiene ese dinero. Bastante dinero. Esa es mía. Sí, ya, bueno, sí. Ya me imagino. Es un trocito de caché. Vale, una boleta. Mételo. Pues tú consumes, tú consumes. Sí, yo consumé. Pero bueno, pero bueno, pero tú ves, tú ves. Yo un feo, yo un feo. Tú ves, tú ves, tú ves, tú ves, tú ves bien. Yo un feo bien. Pues eso. ¿Y te ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Solo lo tuyo. Solo ves tu consumo. Ya está, no ves más. Tú sigue viendo. Tú sigue mirando. O sea, llevaba en el monedero una bolita. En este monedero una costura de caché. Es que te vas aquí. Ahí te va. Ahí hay heroína. Todo eso es heroína. Pero menos que soy una mujer así como. Esto es heroína, ¿vale? Espérate, ni respires. Surdos y tal. Cortaditos. Esto cortadito. Con esto ni respirar que se muela. Aquí estaba la bandeja de pastelito preparada. Para que lo vea usted. Pero no me ha dicho nada. No me dicen nada de lo que tenía. De momento, ¿vale? Estaba aquí debajo. La bandeja de pastelito. Lo juntamos todo, lo pesamos. Y de nuevo, si ya no lo veáis. ¿Sí? Lo peo. Son unos dos gramos. ¿Dó gramos? Otra de las actividades que realizamos y solicita nuestra colaboración es en delitos de buscar personas que hayan desaparecido, que se creen que hayan fallecido. en buscar cualquier tipo de zulo donde se puedan encontrar documentación, joyas, que no solo son drogas. En algunas ocasiones al hacer las aperturas y lo que nosotros denominamos muchas veces que una vivienda que es un búnker es debido a que está fortificado, vamos, en cuanto a puertas, tienen dos puertas con una distancia de 10 centímetros cada una colocada. Son de acero con cerrojos, está reforzada en el interior y es una dificultad que nosotros nos encontramos, pero nos disponemos de los medios adecuados para abrir esa puerta. ¡Gracias!